El amor es un ser humano 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 Gracias. Ahora vamos a hacer un temita de Manuel Carrasco, que se llama Uno por Uno. Toda esa gente que se la sepa, puede levantar las manitas, hacer palmas, mover el culito, aunque sea en la silla. Todo se permite. Veo poco, pero las manitas arriba probablemente las identifiquemos. No, 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 no. No, 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 no. Dándete que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios, y aunque quererte tanto también me mata Y es el bien con tu pelo, tu libertad, la que me muerde Y es el deseo constante y amarte más ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavan la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara y lo bajito que me hace falta ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavan la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír Y en tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y en esta duda negra del corazón que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavan la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara y lo bajito que me hace falta Cierra la puerta y abre tu corazón Cierra la puerta y abre tu corazón Cierra la puerta y abre tu corazón Que te lo cuento Lluvia de estrellas que se dispara y lo bajito que me hace falta ¡Cómo dice! Que buscarte sin saber Y en sentir escalofrío en el alma y en las pies Si me dijera lo que no se ve Que tenerte sin tener Y en decirte buenos días con el beso que me hace falta Cuando te empiezo sonrío de vuelta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.